Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y en este caso estamos jugando una nueva carrera con suscriptores Y bueno, me la he jugado muchísimo en el día de hoy porque la he puesto GTA Ahora vais a ver por lo que digo que me la he jugado Igual ahora nadie tira ni bombas, ni C4 ni nada Empiezo después, que ellos, encima empiezo fatal Madre mía chaval, salimos ya de primeras aquí último He visto que algunos llevan centorno y llevan otros coches Así que, vale, vale, sí, 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 estamos utilizando cosas No, no, han sido que han explotado esto, entonces por eso han explotado Vale, con cuidado aquí, que había bastantes cositas por medio Vale, ojo, caemos aquí, tenemos aquí ahora la rampa No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Me han liado muchísimo, ha llegado uno Han llegado ya dos, creo Vale, son a dos vueltas Esperemos que no se pare nadie a reventarnos ni nada Pero como digo, este lleva el centorno y el centorno yo creo Ojo, ojo, vale, 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 vale Creo que el salto es un poco troll, digamos Dejémoslo ahí, vale, voy a reparar rápidamente para no molestarles Pero el salto creo que es un poco troll Porque siempre Lo que estoy haciendo, rebota ¿Veis? Le rebota No sé por qué Vale, vamos a ver si se abre las puertas Aceleramos Si dime que desde aquí llego Dime que desde aquí llego Ojo, este me va a variar No Vale, yo creo que sí que llego Sí que llego, pero No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero tío, ¿cómo se puede tener tanta mala suerte? Nada más empezar Vale, vale, que pase este primero Que no me fío Vamos Vale, vale, voy a pasar del salto Voy a afinarme más En cuanto este abra las puertas Desde aquí yo creo que llevo bastante velocidad Ahí además, cojo rebufo Cojo rebufo de este hombre No me lo puedo creer Por favor, no hagáis eso No hagáis eso, tío Así nos tiramos 50 días aquí Voy a coger El C4 por si acaso está parado otra vez Pero tío Esas cosas no Por eso no suelo poner la GTA Porque hay gente que no Lo hace bien Entonces No deja jugar a los demás Ni tampoco a nosotros Vale, hemos llegado Hemos llegado Espero que nadie use por aquí C4 Porque si no ya sería Vamos, una maldita locura No sé por qué le he puesto GTA realmente Pero bueno Se me ha ido ahí un poquito de las manos Yo diría Así que nada Vamos séptimo Acaban de dejar por aquí una mina Vale, vale Ahí había otra Vale, vamos a ir esquivando entonces minas Porque estoy viendo que Que habrán dejado esto un poquito de minas Pero bueno Espero que me cague en todo Me voy a cagar en todo, tío Todo Maldito el día que se me ocurrió GTA Voy a poner GTA Vamos a ver qué tal sale Voy a salir una carrera un poquito random Y es lo que va a salir Una carrerita un poquito Locura Vale, ahí hay otra Menos mal que ya estoy un poquito acostumbrado Al tema de las minas Y la mitad la suelo ver Aunque esa es la verdad Que la que he cogido no sería mucho Pero bueno El caso es que más o menos Vamos a intentar ir mirando Nosotros no vamos a dejar minas Y de Zoco ¿Por qué no dejar minas? Quiero ser un poquito buena gente Sé que no debería serlo Mucho más Vale, vale Mi coche Destrozado Va a reventar la mina Sé que no debería serlo Porque no lo están siendo ellos Pero yo voy a ser buena gente Vamos a ver Si el karma Luego hace de las suyas Y me favorece Aunque ganar la carrera ya Lo doy prácticamente por imposible Porque va a estar muy Muy complicado Nos sacan bastante ventaja Vamos a quitar esto Ojo que la lío Que la lío Vale, dime que No han sido tan mala gente De dejar una mina aquí No No, tío No, no, no Tío, malditas rampas Las rampas en esta carrera Están siendo muy troll Vale, échame un poquito por atrás Por si acaso no llego Espero que no se le haya pasado Todavía a nadie Que estén por ahí un poquito Aunque realmente Sinceramente Lo que quiero en esta carrera Es completar la carrera Llegar y todo Y hacerlo bien Así que si se lo han pasado Casi que mejor Y os voy a decir por qué Porque si no Vamos a llegar allí Van a empezar a explotarnos Que sin minas Que sin C4 Entonces prefiero hacerlo Más tranquilito De todas maneras He visto que ya a alguien Sí que se lo ha pasado Hay alguien que seguro Se lo ha pasado ¿Ves? Esos que se están explotando Seguramente están todos allí Vale, este le estoy cogiendo El rebufo Venga, por favor Tío, que llegue una vez ¿Qué leches se está pasando, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no llega, tío? Yo es que no lo entiendo, eh Mira, este tampoco llega Es que es flipante Es flipante Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Y ahora sí Vale, perfecto Perfecto Vale, cogemos ese punto Bien, bien, bien No sé exactamente cuánto se lo habrán pasado Pero bueno, ya se lo habrán pasado Supongo que todos O bastantes Porque llevan ya aquí Mucho rato Y yo He estado liándola Un poquito mucho Dime qué se puede pasar por aquí Porque ya estoy Un poquito Cansado De las rampitas Ya Salí toda la rampa Me voy a cagar en todo Así que Voy sexto Pero también Pensad Que todo lo que ha pasado en esta carrera Uf Telita, eh Telita Telita de las cosas que me han pasado De raras Venga, vamos La primera vez que Intentamos hacer esto Vale, primer intento Regular Regular Y no sé yo Cómo va a salir Porque ganar esta carrera Eso ya lo digo Sin posible Si llevo a ganar esta carrera ya Va a ser muy épico Me van a tirar un C4 Por detrás Me he librado Me he librado Pero por poquito Por poquito Vale, nos pone quintos O sea que podemos Todavía Remontar algunas Algunos puestos Dale, rápido Dale, rápido Bueno, chaval Pero, tío A ver, a ver ¿Qué está pasando Hoy con las rampas? A ver A ver Porque hace mucho enojo Con el Entity Pero esto no tiene sentido Que me esté pasando todo esto A ver Si alguien ve esto normal Encima Exploto a alguien ¿Pero cómo exploto a alguien? Si alguien ve esto normal Que me lo diga Porque esto yo ya No lo veo normal No lo veo normal Lo que está pasando No lo veo normal Madre mía Venga, venga Vamos, vamos Vamos a ver si podemos conseguirlo Aunque sea una maldita vez Porque, madre mía Lo he puesto a dos vueltas Pero, madre mía Ahora mismo me estoy arrepentiendo De esas dos vueltas Porque no se haga muy corta Y eso ¿En serio? Tiene que ser Complicadita Porque antes he visto Todos los que se le habían pasado Antes que yo Que llevan bastante rato aquí Pero claro Nosotros como hemos estado Un buen rato En los otros sitios Pues será un poco normal Vale, nada Que pasen Yo que sé Que pasen todos Y ahora voy yo Ya cuando eso A ver si no me La lié a nadie Uf, esa ha faltado Un poco otra vez Que me la lié Vale, hay que chocarse Ojo, casi que Uf Iba a bajar para chocarme Vale, vale Quinto Quinto Dime que ese es el cuarto O ese igual ya es el primero Y todo Vamos Vale, vale, vale No sé si hacer el salto No sé si hacer el salto Venga, me la juego Uf, chaval Me ha salido bien Me ha salido bien Ojo Nos metemos un poquito más Aquí a la derecha Dime que llego Dime que llego Vale, vale, vale Acaba de llegar uno primero No pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada Porque estamos ahora mismo Bien, 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 bien Eso me gusta Me gusta Cuartos Nosotros abriríamos ahora mismo el NF Así que NF sería muy difícil Que Que hiciéramos, ¿no? Pero vale, vale, vale No pasa nada Vamos cuartos solamente Es decir, solamente se han pasado tres Tres personas habían pasado de eso Que eran los tres Que se habían escapado rápido Y esos habrán tenido Un montón de intentos Así que Ahora Es nuestro momento, chicos Es nuestro maldito momento Venga, que si curva por aquí Que si curva por allá Está cargada Tenemos que terminar Vamos Ya ves que si ya terminamos Y de momento lo bueno es que solamente Ha llegado uno a la meta O sea que todavía tenemos esperanzas De quedar en un puesto mejor Mira, como que Entre los tres primeros Va a ser muy difícil Porque ellos están allí todos Y están intentando Están teniendo mil oportunidades Así que eso Sabemos que va a ser imposible Pero si llegara a pasar Esas serían Las carreras épicas Que a mí me gustan Vale, ahora llevo muchísima Muchísima velocidad Así que Podemos Hacer los hipiola Vale, acaba de quedar unos segundos No nos preocupa Vamos a por el tercero Vamos a por el tercero Digo que no me preocupa Porque Es normal Después de toda la mala suerte Que hemos tenido En esta carrera Es normal que Que quede segundo Así que Vamos a por la tercera Y ya os digo Que si quiero entre los tres primeros Va a ser muy, muy épico O si quiero el cuarto Es que Va a ser increíble Vale Venga, 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 venga Venga, rápido, rápido, rápido Vale, por aquí esto Eh, creo que voy a reaparecer Porque el coche así Como va No creo que lo vaya a hacer Así que Pillo este punto Y le doy a reaparecer Ojo Madre mía tú Se me queda aquí el coche Salta Vale, voy a reaparecer Rápidamente Vamos Aparecemos aquí Pim, pam Vamos a por el tercer puesto Chicos Ahora mismo voy tercero Si lo consigo ahora Sería tercero No, tío No, 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 no Vale No nos vamos a poner nerviosos Vamos a pensar En el cuarto puesto Y si llegamos terceros Mejor Eso no lo hagáis Por favor Eso no lo hagáis Que me cago en todo Ojo Ojo con el empujón De este No Sabía que no Sabía que no Vale, venga Reaparecemos rápidamente Espero que ahora No se empiecen a parar Por aquí Empiecen a explotarnos Porque como pase eso Este está aquí parado Este está explotando Explota Míralo Habéis visto como ha lanzado El maldito C4 Chaval Madre mía Por favor dime ¿Por qué me pone cinemática ahora? Madre mía Con cinemática y todo Ponía cinemática Porque sabía que iba a acabar tercero Y que si sabía Que iba a hacer Lo más épico Yendo Sexto O séptimo Todo el maldito rato Hemos tenido muy mala suerte En muchísimos puntos Hemos acabado la carrera En 10 minutos justos Además Así que ha sido Muy, muy, muy épica Madre mía Creo que ha sido una de las carreras Que más mala suerte he tenido Con las rampas No entendía que estaba pasando Porque lo estaba haciendo bien Mejor no se podía hacer Pero bueno chicos El caso es que Ha estado muy bien Me ha gustado bastante Espero que a vosotros también Os haya gustado Si ha sido así Agradecería muchísimo Si votáis el vídeo Suscribiros Si no me gustáis Para perderos ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós